Ana Paula Consorte sorprendió a sus seguidores al publicar un polémico mensaje tras la derrota de Perú contra Argentina, el cual estaría dirigido para Juan Reynoso, tras sacar a Paolo Guerrero. Según interpretaron los usuarios, la novia del depredador se hizo presente en el Estadio Nacional para apoyar a su novio, defendiendo los colores de la blanquirroja y a través de sus redes sociales compartió videos de Guerrero durante el entrenamiento, así como el aliento de los hinchas peruanos en el recinto deportivo. Sin embargo, Ana Paula Consorte no habría podido ocultar su molestia luego de que Juan Reynoso decidiera no contar con Paolo Guerrero para el segundo tiempo del partido y sacarlo en el descanso, por lo que compartió un fuerte mensaje en sus historias de Instagram. Mejor no comentar, hoy estoy sin abogado, pero ganando silenciosamente, escribió la brasileña tras el final del partido. En redes sociales aumentó el rumor de que Guerrero y Reynoso habrían protagonizado un cruce de palabras en el camerino tras la sustitución del capitán de la selección peruana, pero ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.